Presentan Tecnovial, Julio César Lestido, para todos sus modelos Volkswagen Iman, Fidocar, para camiones y maquinaria Hyundai, y Createc Uruguay, expertos en repuestos para camiones. Amigos y amigos, bienvenidos. Bienvenidos a Tecnovial. Muchísima información que nos va a llevar a Rivera, nos va a llevar a Salto, aquí en Montevideo. Hoy estamos en un evento importante de electromovilidad que lo vamos a compartir en el otro programa. Pero en este programa ya rápidamente nos vamos a Salto, porque allí pilotos de todo el país se dieron cita para la segunda etapa del litoral norte en lo que tiene que ver con competiciones. Presenta Julio César Lestido, para Volkswagen Iman, dos grandes marcas en un mismo lugar. Gracias Roberto. Hoy en Salto, en el Autódromo Bordenave, se realiza la segunda fecha del Campeonato Zonal Litoral Norte, con la presencia de muchos pilotos de distintos puntos del país. Un gusto, un gusto haber podido concluir y concretar esta etapa para Salto, ¿no? Que hacía tantos, tantos años no se corría en un nivel competitivo, como es esto, que es un regional, donde tenemos pilotos de todas partes del país. Para nosotros es un orgullo y creo que para Salto esto demuestra que con un poco de ganas todo se puede hacer, ¿no? Y hoy tenemos seis categorías, ¿no? Tenemos categorías Chevette, tenemos categoría Tracción Delantera, Super Chevette, tenemos categoría Plataformas Cuatro Cilindros, tenemos categoría Plataformas Seis Cilindros y también lo que se anexó ahora fue Potencia Libre, o sea que son las plataformas que corrían en otros lugares que ahora se les dio un lugar para que puedan competir acá en Salto, y bueno, con CCDN y con el CAS a nivel nacional también. ¿Cuántas fechas en total son? Ocho fechas en total, queríamos mes a mes, o sea que ahora nos vamos el mes que viene a Bella Unión y después en junio estaríamos volviendo a Salto de nuevo, que sería la cuarta fecha, ¿verdad? Y así sucesivamente la final se va a hacer en Bella Unión, porque bueno, por la trayectoria que tiene el club, el club unión de volantes, va a ser el anfitrión de la final, ¿no? Desde Salto, en cámara Adriana Gómez, el informe, José Enrique Leivas, para Tecnovial. Ustedes saben que Traslados del Sur los lleva a donde ustedes necesiten o quieran ir. Traslados del Sur, en Uruguay o en la región, los lleva con total comodidad. Pero ahora vamos a ir a otro lugar, vamos a ir a Sur Repuestos. El 2 de mayo cumple 30 años, 30 años junto al transporte y Daniel lo dice de esta manera. Bueno, Daniel, nos acercamos a los 30 años de Sur Repuestos. Toda una vida, ¿no? Sí, ahora el 2 de mayo ya estamos cumpliendo los 30 años, siempre apostando más, lo que es siempre Volkswagen, hostilando más a Volkswagen, Hobo, Ford, Escaña, Iveco, trayendo mercadería como están viendo acá. Ahora llegaron tres importaciones, de Brasil, de China. Y bueno, siguiendo para adelante junto al camionero y tratando de darle apoyo y servicio, calidad, precio, como siempre. Próximamente tenemos que abrir acá en progreso. Calculo que no va a pasar mucho tiempo, pero siempre estando más cerca del camionero, del lugar de no perder el tiempo en el traslado de mercadería hacia el camionero. Volkswagen se ha transformado en una de las marcas importantes dentro de la oferta que tiene Sur Repuestos. Sí, nosotros siempre apostamos. Lo que pasa es que siempre fuimos, nos tomaron siempre más como Ford. Y Volkswagen, nosotros tenemos la misma línea de Volkswagen que Ford y la trabajamos de la igual manera. Pero siempre nos miran más para el lado Ford. Pero para Volkswagen tenemos lo que es Conteleation, lo que es 17-220, 16-220, los modelos viejos. Tenemos todo. El apoyo del cliente que te dice que sigamos para adelante. O sea, el boca a boca. O sea, que nosotros no somos tanto de tener tanta propaganda. Pero el boca a boca es el mejor servicio y lo que nos destaca a nosotros. Tanto en calidad, en precio, cuando nos llaman, estamos recomendados por alguien. O sea, la satisfacción es esa. Siempre estando cerca del servicio, tenemos las dos entregas, tres cruces todos los días. Mediante giro, mediante cuenta corriente, siempre estamos a estar al lado del cliente. Es una tranquilidad. Bien, lo que sí. Y cuando las articulaciones comiencen a doler, a inflamarse y a restarte movilidad, Colagen 2 es el específico para tus articulaciones. Pedilo en farmacias. Nos vamos a la pausa y continuamos con el rugir de los motores en Rivera. Delivery llega donde usted necesita. Porque es moderno, seguro, ágil, confortable, económico y con uno de los mejores TSEO del mercado. Nueva familia Delivery. A medida, para los días de hoy. Salomón Grúas. Una empresa uruguaya dedicada al movimiento y transporte nacional e internacional de cargas. Desde 1995, brindando servicios profesionales, seguros y eficientes. ¿Conoces el Volvo FMX? Diseñado para trabajos y cargas pesadas en terrenos difíciles. Supera los desafíos más exigentes, como lo propone cada día el sector forestal. Volvo FMX. Tan lejos como quieras llegar. Para los grandes desafíos, tenés un aliado de confianza. 1.300 metros cuadrados de repuestos para tu camión Foton, Hougo, Jack o Don Fenn. Respando, asesoramiento y compromiso para que tu camión no pare. CREATEK. Expertos en repuestos para camiones. Estamos con vos en cada curva. Juntos, como un equipo. Enfocados en vos y en tu negocio. Incansables, para que vos puedas llegar. IFE. Shell Rimula es tecnología que protege el motor de tu camión y disminuye los costos de mantenimiento. Shell, líder mundial por 15 años consecutivos. Los camiones Ford, Volkswagen Ibico y Hougo cuentan con Sur Repuestos. Concesionario oficial Gumi. Sur Repuestos, con envío a todo el país, es una tranquilidad. Sur Repuestos, con envío a todo el país, es una tranquilidad. Es una presentación de Volvo para todos sus modelos. Volvo, tan lejos como quieras llegar. Ya se instala el invierno, necesitamos calefaccionarnos y necesitas energía limpia y sustentable. Euro Pellet, empresa uruguaya para los uruguayos. Y ahora nos vamos rápidamente a Rivera. Segunda etapa de la Fórmula Track. Aquí el informe. En esta oportunidad asistieron autoridades nacionales y departamentales al autódromo Eduardo Cabrera. Allí se inauguraron 21 boxes cubiertos de 68 metros cada uno para alojar desde motos hasta camiones. En lo que hace a la carrera, Agostini dominó la misma desde la pole position, liderando de principio a fin. Mientras que Rampón partió sexto en la general y cuarto en su categoría. Y tuvo que pelear por el triunfo después de salirse dos veces de la carrera. Vamos ahora al resultado general con los seis primeros puestos. Rogerio Agostini primero, segundo Marcio Rampón, tercero Álvaro Bendo, cuarto Carlos Duda Consi, quinto Alex Vieira y sexto Tulio Bendo. La próxima fecha se disputará el 21 de mayo en Cascabel, Paraná. Y ahora vamos a saber por qué muchísimas empresas eligen Volvo como forma de hacer crecer su patrimonio. Buenos días, soy Francisco Ross, soy el gerente de operaciones de la empresa Logifor. Logifor es una empresa que brinda servicios de carga para las pasteras de siluosa y otros clientes forestales. Donde básicamente lo que tenemos son grapos para la carga de camiones, donde se hace la carga en los montes y en las playas de copia. En este caso lo que compramos fueron 14 máquinas como la que tenemos acá atrás, el C220L. En esta compra son 14, pero hoy la empresa cuenta con un parque de maquinaria de 38 máquinas Volvo. Todas para el mismo uso de la carga de camiones. Hemos comprado en esta oportunidad Volvo porque desde los orígenes de la empresa siempre hemos tenido esta marca. Nos ha ido bien, las conocemos y eso nos ha dado mucha facilidad para el mantenimiento y el conocimiento de un uso apropiado de la máquina. Nuestro vínculo con CIR ha sido no solo el suministro de máquinas nuevas, sino todo lo que es el insumo de repuestos para el mantenimiento y el servicio post-venta que ellos nos brindan durante todo el año. Y desde hace varios años estamos trabajando muy bien con ellos. Los desafíos, por suerte, son todos muy buenos, muy interesantes. Porque se viene el incremento de una, la puesta en marcha de una planta nueva donde va a haber equipos nuevos trabajando para nosotros, maquinaria nueva, personal nueva. Y bueno, es bastante desafiante por todo lo que implica capacitar a ese personal y cumplir con servicios de excelente nivel que demandan este tipo de empresas a las cuales trabajamos. Y en el centro de las piedras o en la ruta 5, cuando necesites lo que sea, con ruedas, lo tiene Horacio Barreiro. Horacio Barreiro, 30 años, que no te deja pie. Vamos a la pausa y continuamos con el tema importante. Se inauguró un nuevo muelle en el puerto de Montevideo. Ya volvemos. Montevideo. Montevideo. Cuando tu negocio se convierte en tu pasión, que nada te detenga. Vení a Mundo Camión. Mundo Camión. Un mundo de repuestos y accesorios. Shell Rimula es tecnología que protege el motor de tu equipo y disminuye los costos de mantenimiento. Shell, líder mundial por 15 años consecutivos. Para los grandes desafíos, tenés un aliado de confianza. 1.300 metros cuadrados de repuestos para tu camión Foton, Howo Jack o Don Fenn. Respando, asesoramiento y compromiso para que tu camión no pare. CREATEK, expertos en repuestos para camiones. CONCESIONARIO OFICIAL PARA TODO EL PAÍS, HORACIO BARREIRO Calefacciones su hogar o empresa con pellet de madera uruguaya. 100% ecológico, amigable con el medio ambiente, económico, limpio y con mayor poder calorífico. Garantiza Europellet, industria nacional, eficiencia concentrada. ¿Conoces el Volvo FH? Diseñado para transporte de mediana y larga distancia. Diagnóstico computarizado, para más rendimiento, menor costo operativo y mayor economía de combustible. Volvo FH, tan lejos como quieras llegar. Surcoseguros, 30 años en seguros, automotor, de vida, agrícola o propiedades. Y ahora, sumamos garantía de alquiler. Surcoseguros, vos en lo importante. Salomón Grúas, una empresa uruguaya dedicada al movimiento y transporte nacional e internacional de cargas. Desde 1995, brindando servicios profesionales, seguros y eficientes. Estamos con vos en cada curva. Juntos, como un equipo. Enfocados en vos y en tu negocio. Incansables, para que vos puedas llegar. IVECO. IVECO. El proyecto. IVECO. 2016, comienza a operar. Con todas las habilitaciones. Empezó con un muelle. En ese momento, dragado a 12 metros. Que no se podía utilizar totalmente porque todavía el canal requería ser dragado a esa profundidad. Y, bueno, es una terminal que tiene 120.000 toneladas de capacidad de almacenaje de granos. En 12 silos. Y un punto de atraque en el medio de la bahía de Montevideo. Ahora dragado a 13 metros. Y estos 13 metros, ¿qué han facilitado en la actualidad? Bueno, Montevideo está en la punta de la hidrovía Paraná-Uruguay. Esa hidrovía comienza en el río Paraguay, bien al norte. Empieza con una profundidad de 7 metros. Y culmina acá en el puerto de Montevideo con una profundidad de 13 metros. Entonces los barcos empiezan cargando bien al norte. Empieza con barcazas trayendo mercadería desde el norte. Y va bajando y completándose los barcos. Y Montevideo pasa a ser el puerto de completamiento por excelencia en la punta de la hidrovía. Ustedes han hecho una inversión importante en lo que tiene que ver con un muelle recientemente inaugurado. Correcto. Inicialmente teníamos un muelle enclavado en el medio de la bahía de Montevideo. Que no tiene acceso desde tierra. Podríamos acceder a través de las cintas transportadoras únicamente. Y ahora hace dos años y medio hicimos una sociedad con UPM. Hicimos un muelle que construimos en conjunto para poder embarcar desde tierra, graneles y celulosa de la nueva planta de papel. ¿Y este muelle qué buques va a permitir atracar? Hasta Panamá se puede embarcar. Hasta ahora Uruguay exportaba desde Nueva Palmira una cantidad hasta calado 10.30. Y después venía acá a Montevideo y completaba hasta un calado de 11.50, 12 más o menos. Ahora podemos ir a 13. Eso que beneficia Uruguay, que puede cargar mayor cantidad de toneladas, los clientes que vienen a comprar la mercadería Uruguay pueden diluir su flete que va a China, a lugares muy lejanos, en mayor cantidad de toneladas. Entonces pueden pagar más la soja uruguaya. Al uruguayo común y que no ha tenido la oportunidad de conocer in situ el puerto, ¿cómo lo podemos graficar en palabras y de aquí en más? Bueno, el puerto de Montevideo históricamente y geográficamente es uno de los mejores puertos de la región por cómo es la bahía de Montevideo. Está protegido de los vientos, protegido de las grandes corrientes. Véanlo desde el cerro, véanlo desde la torre de Antel, véanlo desde todos lados y admírenlo porque es un lugar espectacular, tanto geográficamente como operativamente. Vienen barcos de gran calado que entran acá a la bahía de Montevideo y cargan volúmenes impensados hasta hace unos años y ahora Montevideo compite con los grandes puertos de la región de igual a igual. Y cuando necesiten una empresa de seguros para el hogar, para la empresa, para el agro, para el automóvil o en garantía de alquiler, tienen a Surco Seguros. Lo importante sos vos. Y ahora vamos a otro tema que tiene que ver con el complemento de este muelle que se hizo. Vamos a ver desde la operativa, desde la construcción del mismo. Hablamos con el ingeniero Fabio Rovielo, quien nos da detalles de cómo se llega a esta obra de 18 millones de dólares. Lo que se buscó fue rehacer una nueva dársela dentro del puerto, que estaría contenida a través del puerto de UPM y el puerto que construimos nosotros. Ahí la ANP, en los terrenos concesionados que tuvimos, tuvimos que retirar el espigón F, que era una línea de piedras que hacía contención a lo que era el terreno que se le fue ganando en distintas épocas al puerto. Se construyó una nueva dársela, hubo un movimiento de terreno gigantesco con lo que se pudo hacer una construcción entre los dos puertos de casi 500 metros de muelle útil para el ANP y que lo iremos a explotar durante 50 años. El trabajo como tal es un desafío bastante grande, hubo que hacer excavaciones, reconducir servicios, limpieza de terreno, porque el proceso constructivo del muelle es bastante complejo. Para que te hagas una idea, hay que hincar pilote de 18 metros de largo, perforar hasta 25 metros abajo y para poder dar el sustento, para tener un calado, como el que se hablaba, importante de 13 metros, expandible a 14. De volúmenes de volúmenes de tierra, podemos hablar que sin contar lo que es dragado, que son volúmenes mucho más grandes, les tenemos hablando de cientos de miles de metros cúbicos, porque si nosotros hablamos solamente de nuestro dragado para hacer que el barco se pueda atracar, estamos hablando de 200.000 metros cúbicos de tierra, barro, el contenido de la bahía. Hablando de, por ejemplo, cantidad de pilotes, nosotros tuvimos que pilotar 419 pilotes de 90 centímetros de diámetro, son bastante grandes, y armar la mitad de ellos, unos 220. Con metros cúbicos de hormigón, estamos hablando de 4.000, 5.000 metros cúbicos de hormigón armado, todo con armadura. Y después para hacer la parte de pavimentación, etcétera, estaríamos hablando de unos 5.000 metros cúbicos de concreto. Esta es una obra que no es menor, es una obra importante, puertos de tanto calado, a contracostos, casi aguas profundas, no hay tantos. Y es una obra muy bonita que pone dentro del espectro de la cadena de suministro a Uruguay bastante alto, es una obra de la cual yo personalmente estoy muy orgulloso, pero todos los uruguayos deberían estar también. Recuerden, en el próximo cambio de lubricantes, Shell Rimula, líder indiscutivo a nivel mundial por 16 años consecutivos, por algo será. Nos vamos a la pausa y continuamos. Estamos con vos en cada curva, juntos, como un equipo, enfocados en vos y en tu negocio, incansables para que vos puedas llegar. Y ver. Para los grandes desafíos, tenés un aliado de confianza. 1.300 metros cuadrados de repuestos para tu camión Foton, Hougo, Jack o Don Fenn. Respando, asesoramiento y compromiso para que tu camión no pare. Createc, expertos en repuestos para camiones. Surco Seguros, 30 años en seguros automotor, de vida, agrícola o propiedades. Y ahora, sumamos garantía de alquiler. Surco Seguros, vos en lo importante. Los camiones Ford, Volkswagen Ibicu y Hougo cuentan con Sur Repuestos. Concesionario oficial Gumi. Sur Repuestos, con envío a todo el país, es una tranquilidad. Turismo nacional e internacional en sus propias unidades. Traslado de personal para obra, clubes deportivos, colegios, eventos artísticos, venta de pasajes y paseos recreativos. Traslados del Sur, te llevamos a donde quieras ir. Servipiezas es representante exclusivo de Arrandón, uno de los cinco mayores fabricantes de semirremolques y remolques del mundo, dando así soluciones integrales al transporte profesional de carga. Servipiezas es respaldo integral en todo el país. Para cambiar tu usado, comprar tu cero kilómetro, llama a Barreiro Automóviles, autos utilitarios y camiones en un mismo lugar. El respaldo y la financiación que necesitas están en Barreiro Automóviles, 29 años que no te deja pie. Cuando tu negocio se convierte en tu pasión, que nada te detenga. Vení a Mundo Camión. Mundo Camión, un mundo de repuestos y accesorios. El siguiente espacio lo presenta Fido Car, para su línea de maquinarias y camiones Hyundai. Y cuando necesiten repuestos o accesorios, tienen a Mundo Camión, un mundo de soluciones para tu camión y para tu empresa. Y ahora nos vamos a San José rápidamente, porque allí se cumplió, días pasados, el encuentro de la uva y el vino. Un departamento tradicional en la vitivinicultura. Hablamos con Francisco Zunino, el enólogo, que habla sobre este encuentro, la situación del sector, pero también hablamos con Pablo Rivero de la importancia de este evento. Una larga tradición que se hace, como nos gusta decirle a nosotros, Villa Rodríguez, a pesar de que ahora es ciudad, que tiene larga data porque Rodríguez era la cuna de la vitivinicultura en el departamento de San José. Hoy se han desarrollado otras regiones y Rodríguez ha perdido un poco de preponderancia, pero está bien porque se reflota la historia. Todas las instituciones locales tienen la oportunidad de tener sus recursos. Se recuerda a la uva y el vino, se le hace un tributo, un homenaje, donde la gente se viste acorde a esas circunstancias, distintas actividades durante tres días. Y bueno, para los más veteranos nos trae muy lindos recuerdos de aquel viejo eslogan que se impuso, que era traiga su vaso y beba su vino, donde venían miles de personas que hoy siguen viniendo, ya no tanto por el tema específico del uva y el vino, pero sí para disfrutar de las distintas actividades que se hacen durante estas tres jornadas. Es una fiesta de la producción, estamos hablando de una producción importante de nuestro país, los vinos uruguayos últimamente se han destacado mucho, sobre todo el TANAT, pero además es una fiesta que forma parte del patrimonio inmaterial, no solo de Rodríguez, sino del patrimonio inmaterial del Uruguay. No son muchos los países que tienen fiestas de la vendimia, ¿verdad? Tenemos esa fiesta monstruosa acá al lado, que es en Mendoza, Argentina, pero el resto de los países no tienen fiestas de la vendimia. Y esto forma parte del patrimonio del Uruguay ya desde la década de 1940, cuando se hizo la primera fiesta de la vendimia en Colonia, y luego ya en 1943 la primera fiesta nacional en La Paz. Y Pablo, ¿qué significado tiene esta plaza? Es la plaza que nos representa, ¿verdad? Es la plaza de la vitivinicultura, una tradición que se remonta al 1880, 1890, acá en Rodríguez, donde habían muchísimos viñedos, varias bodegas, bodegas muy importantes, y donde tenemos el monumento al vitivinicultor más importante que tuvo esta zona, ¿verdad? Que es Cristóbal San Juan, que tenía un viñedo acá en sociedad con Francisco Videla, cosa que mucha gente desconoce, ¿verdad? Todas familias de tradición vitivinícola. Todas familias de tradición vitivinícola, la mayoría de ellas emigrantes italianos, y también algunos emigrantes canarios, que fueron los que se dedicaron a la vitivinicultura acá en la zona. Zunino, mirando a la distancia del sector, usted que ha forjado también parte de este presente, ¿qué ve, qué siente, qué piensa? Bueno, hoy el sector vive una realidad muy compleja, ¿no? Ha habido una pérdida muy importante de cosecha, sobre todo para los viticultores pequeños y medianos, y no tanto, el tema de la sequía ha golpeado enormemente, y no hay duda que hoy tiene que haber un instrumento de apoyo para esos pequeños productores. El INAVI tiene los fondos, si tiene la voluntad política de hacerlo, lo puede hacer, y yo diría que lo debe hacer, no puede haber vitivinicultura sin viticultores, y también están golpeados vitivinicultores, bodegueros pequeños y medianos, a los que hay que atender, y como decíamos, los fondos están, y por lo tanto lo que se requiere es voluntad para poder hacerlo, y además implementarlo rápido, si no, nuevamente el sector va a tener una pérdida grande de actores, porque ya estamos casi a fines de abril, y a fines de mayo ya empieza la poda, la gente tiene que saber si va a tener los recursos para poder trabajar su viñeta. Presentó FIDOCAR, para toda su línea de maquinaria pesada, Hyundai. Y así amigos de todo el país, llegamos al final. Gracias por acompañarnos como siempre, el deseo de reencontrarnos a la brevedad cuando ustedes así lo dispongan. Presentó Tecnovial, Julio César Destido, para todos sus modelos Volkswagen Iman, FIDOCAR, para camiones y maquinaria Hyundai y CREATEQ Uruguay, expertos en repuestos para camiones.